y le da pena que le diga todo lo que tiene, muchísimos reconocimientos, muchísima trayectoria que es la maestra Cocha Buica, que bueno, también me parece una de las voces más bonitas que hay en el planeta Tierra y que viene a cantar con nosotros, yo hice este proyecto a aportar su arte, lo cual para mí es un honor, así que bienvenida Cocha nos es un honor que seas parte de Biblia México Gracias, gracias, pues es un placer para mí, obviamente es un experimento maravilloso yo no esperaba que saliera tan bien, el ver como voces, culturas, razas tan diferentes se juntan para transmitir un mensaje tan maravilloso, un mensaje de vida, un mensaje de inclusión un mensaje de amor, un mensaje de igualdad y la verdad es que ha sido, el resultado ha sido una maravilla porque venir a ver este show realmente es venir, enfrentarse al recuerdo pero es la vería de paz, porque al final estas canciones estaban en nuestras casas mientras crecíamos, han formado parte de nuestras familias y aunque sean canciones del cancionero mexicano, yo desde España las viví, las vivimos todas desde cualquier parte del mundo porque nuestra música es un legado para la humanidad y es maravilloso poder compartir y poder formar parte de una, por decirlo de alguna manera, de un invento porque al final esto es un invento claro que sí es decir, vamos a fusionar la canción mexicana con el flamenco, con ritmos africanos, con ritmos de... esto es un invento, o sea, cada de cualquier sentido bueno, vamos a hacer frente a una, porque esta sinfónica, maravillosa y con estas tres voces y esperemos que también salen en el manejo y de repente que cosa, que todo tan dispara y tan diametralmente opuesto al unirse resulta que suele tan parecido y suele tal porque al final nuestras historias son compartidas el sufrimiento, el ansia y el deseo del pueblo de México del pueblo de los mexicanos es la misma ansia, el mismo deseo y la misma necesidad que tienen los africanos, que tienen los españoles, que tienen entonces al final este tipo de proyectos nos demuestran que no estamos tan separados por banderas e ideologías sino más unidos por recuerdos, por historias parecidas y por todo lo que nos queda por vivir y yo animo a todo aquel que quiera que venga para disfrutar precisamente de la hermandad que tiene con otros pueblos para descubrir que su pueblo, México, está tremendamente integrado en la cultura universal que Dios les bendiga a todos por haber venido y por estar aquí estar atentando con nosotros gracias pues como lo decía y bien dice mi hermana esto es una fantasía es una locura que justo viene a romper fronteras y además más que romperlas a demostrarnos que no existen que es una gran mentira de las fronteras porque las fronteras es una mentira en el tiempo depende en qué parte de la vida del planeta hayas estado, a dónde perteneces o de qué país eres hablas que todos somos de todos lados todos somos una mezcla de todos y eso está comprobado a través del arte, a través de la música, a través del mestizaje mundial cultural cuando escuchas las voces que tenemos escucho en las bolerías tanto de nuestra música mexicana como puedes escuchar en la obviamente en la música andaluza el cante africano y como puedo escuchar una mezcla de todos nuestros boleros y la música yucateca somos de todos lados y eso es lo que venimos no nomás a comprobar sino a recordar con este proyecto y para ello tuvimos la oportunidad y la bendición de poder compartir con un gran amigo una de las personas más talentosas que yo conozco que tiene una voz impresionante un rango vocal hermoso que aparte es el creador de la solería que es la mezcla del sol con la bulería que es el palo flamenco más complicado ha venido más de medio millón de discos ha hecho huecos desde con Juan Gabriel hasta con Roger Waters entonces pasando por Sam Moore con Alicia Keys con muchísima gente que admira su voz que admira su talento es una persona que no se deja de innovar que no deja de transformar y que ha hecho de este concierto un reproductor fantástico con muchas de sus interpretaciones como Kukuru Kukuru es mi amigo, el querido, mi querido Mítico muchas gracias buenos días y la verdad que tengo un poco de decir que es lo que ha dicho la hermana porque sugiro todas sus palabras igual que el hermano Mane esto es un proyecto maravilloso un sueño también para mí y para nosotros pues lo que dice la hermana Bica esa unión de culturas ese abrazo entre España y México México y España esa unión de razas yo soy mestizo mi madre es gitana mi padre no lo es mi padre tiene descendencia también africana jodía entonces todo eso yo me criaba en esa diversidad en esa multiculturalidad y creo que este proyecto lo que hace sumar sumar al mundo entero a México a mí como persona también en lo personal en lo profesional porque aprendo mucho de la maestra de la maestra de Eugenia León a la que al menos de hace muchos años a la maestra Bica muchísimas la maestra Lola Parra por supuesto indiscutible el maestro Mane de la Parra y amigo y sinceramente animo a todo el mundo a que venga a hacerlo porque o de México o de México o de México quizás sea uno de los conciertos más molidos que los que he participado de verdad no es porque esté aquí delante ni porque esté en este momento haciendo esta proyección porque yo lo veo en las caras de la gente que está viendo los conciertos no es como qué diferente qué especial yo como gitano por ejemplo las canciones de México desde que era mi mecánico yo recuerdo a mi abuela a mi bisabuela en Andalucía sobre todo siempre siempre la canción mexicana ha estado muy presente muy presente la latinoamericana también en general todas las canciones latinoamericanas pero México especialmente en cantadores que yo recuerdo y que por mi abuela de los años 30 a los años 20 Pepe Pinto Daniel Peines Manolo Caracol al de la chaqueta cantadora gitana cantadora gitana que hacía los cantes las rancheras y los cantes tradicionales de México por polerías es decir que tenemos muchísima influencia y de verdad y aquí este resultado de todas esas culturas de estas razas de verdad que estoy feliz ahí mismo vamos a encontrar ese otro punto que viene a verlo porque es algo muy 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 especial de verdad y sobre todo es una música en el tiempo que estamos viviendo hoy que es necesaria necesaria para mucha gente joven gente que está en otro lugar ahora mismo hay que recordar siempre de donde venimos y la cultura y el arte pues nos hace recordar de donde venimos de donde venimos y es muy importante este proyecto no solo es un proyecto de música bonita sino es un recordatorio para decirle a todo el mundo la música que tenéis la música que tenemos lo que compartimos y sobre todo el amor que tenemos que seguir avanzándonos seguir rompiendo esas fronteras y la música la música se salta a las fronteras ahí no hay eso tiene la fuerza más grande del mundo es donde todo el mundo se pone de acuerdo con un aplauso piensen como piensen todo el mundo se pone de acuerdo en ese momento y aplauso y eso es maravilloso maravilloso es verdad así que nada animo a todo el mundo a que vengáis y disfrutéis de este proyecto porque es un proyecto que nos enseña a todos y a todas muchas gracias y que Dios os bendiga muchas gracias y bueno obviamente no podíamos estar más bien representados más que agradecidos con tener a una artista de nivel mundial una voz que cuando canta es un bálsamo del alma es como jugar este vídeo te toca el alma te hace sentir bonito te hace sentir cariño te hace sentir que te abraza te hace sonreír yo crecí y mi hermana Londra también enamorado de esta voz en las poemas de esta voz que decíamos que cosa más bonita esta voz ganadora del honorary award Grammy por la academia por ser una de las voces más importantes que ha tenido nuestro país ha venido en todos los discos del mundo ha cantado con todos nuestros intérpretes desde Chabela hasta Manzanero hasta Juan Gabriel la canta quien le pongas y no nada más tiene esa trayectoria sino que aparte y sigue teniendo esa voz tan hermosa sin un corazón que es lo que la hace todavía más grande me siento honradísimo de que en este colectivo musical podamos tener a la gran Eugenia León y de verdad es un honor que estés con nosotros muy buenos días voy a ser muy breve yo creo que mis compañeros han dicho muy claramente de lo que se trata del espectáculo también coincido que es uno de los espectáculos más hermosos y más interesantes que se ha presentado en México con una orquesta con un repertorio que no tiene pierde yo creo que tenemos aquí a la gran estrella del espectáculo que son las canciones las canciones de México que han recorrido el mundo que son de todos porque nacieron en este país pero que son de toda la humanidad y de todo aquel y aquella que lo quiera cantar con amor esta música como dicen algunos compañeros no tiene fronteras no tiene nacionalidades nos une una lírica nos une una herencia nos hermanan la historia y esta cultura compartida también se expresa un espectáculo realmente interesante y bello con la maestra Alondra de la Parra con la maestra Huica con el maestro Pitingo coordinados con nuestro querido Mane de la Parra estamos haciendo una gira pues para mí entrañable me sumo a este espectáculo que ya tiene un poquito de tiempo que se presentó que ya se hizo el disco y llegar aquí con ustedes aquí a Guadalajara pues va a ser un placer muy grande esta noche creo que van a salir muy contentos hay momentos realmente brillantes y hay momentos realmente conmovedores he visto momentos en las otras ciudades donde hemos estado ver a la gente llorar escuchar a Huica y verla llorar y verla emocionada emocionándonos a todos escuchar esos matices increíbles de Pitingo creo que les va a fascinar porque realmente es una creación maravillosa y la maestra Londra pues que merece un homenaje porque es una de las mujeres músicos mejores de nuestro país es una gran directora es una mujer incansable que no ha dejado de trabajar y este espectáculo que no será el único ni será el último pero es uno de los más grandes muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias hola y si justo por favor ahora empezamos con las preguntas y respuestas me gustaría justo que levanten la mano y nos digas tu nombre y el medio y a quien es la pregunta claro que sí creo que me escuchan sin micrófono Héctor Navarro de Canal 24 de Guadalajara Mane o alguno de los maestros que están aquí ¿qué tan difícil es hacer 10, 11 canciones la coraduría porque hay infinidad de canciones sonidos mezcolanzas ¿qué tan difícil fue intentar siquiera conjuntar en un álbum todo este ritmo de globales y en canciones tan representativas que son de México? bueno les voy a robar la respuesta ahora sí que voy a hablar un poco el nombre de mi hermana que no está aquí y miran ven a secar que está un poco terminando de ajustar todo esta noche pero la verdad que fue complejo fue complejo porque podríamos hacer este concierto con otras 100 canciones igual que bonitas o más y es muy complejo muy complejo poder seleccionarlas porque tenemos autores impresionantes tenemos María Grieber Consuelo Velázquez Agustín Lara Tomás Méndez tenemos tanta gente Álvaro Carrillo bueno puedo seguir y seguir y seguir hablando del cancionero popular de la música mexicana y es tan vasto que poder seleccionar fue complejo lo que tratamos de hacer es esas canciones que no han sido o sea que se han sido grabadas hacerlas de una manera muy diferente hubo un reto en particular que mi hermana y mi tingo tomaron el sello e hicieron una obra de arte que fue poder hacer granada por bulerías con una orquesta sinfónica y fue una tarea que ya les platicarán ellos muy muy complicada de lograr que esto se diera y que se diera con esa precisión y esa maestría que lograron conseguir la orquesta mi hermana y mi tingo con este gran arreglo que es del maestro Hamilton un australiano que es la reglista y Gordon Hamilton y la verdad es que como esas te puedo dar muchos ejemplos como Maloma te puedo dar el ejemplo obviamente de Adoro un cantador impresionantemente bonito por Wicca de Cachito Mío por Eugenia León que es una belleza de La Mentira que también canta Eugenia del dueto que hacen y Tingo y la maestra Eugenia con Andariego la verdad es que es un repertorio muy bonito que creo que lo que intentamos hacer es bueno pasar por más o menos los íconos o estas canciones icónicas de la música vistas desde otra perspectiva con un arreglo sumamente diferente para que no sea ir a un concierto de música mexicana con orquesta no es esa la idea y creo que eso es lo que hace a Oler diferente que no es un concierto de música mexicana sinfónica sino es realmente un concepto completamente diferente fue muy difícil nos tardamos muchos años en hacer el proyecto de hecho de que se nos ocurrió a que mi hermana lo empezó a transformar conmigo y gracias a ella se dio fueron 5 años entonces lo que van a ver aquí es el resultado de 5 años de locuras de todos los que estamos acá aquí muy buenos días soy Karina Alejandro de Televiso Espectaculos Guadalajara primero que nada felicitarlos por este gran espectáculo un evento multicultural ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron para unir tanto talento? completamente agendas agendas porque cada uno de nuestros tres artistas más la maestra tienen no nomás una carrera muy exitosa individual sino que unas agendas muy complicadas y creo que de las pocas buenas cosas que nos dio la pandemia fue el poder frenar un poquito el tiempo y ajustar esas agendas para que esto se diera eso fue un regalo positivo ojalá que otro sea el que nos haga todos recordar la fragilidad de la vida valorarla más darnos cuenta que vivir es increíble y que vivir es un milagro que hay que valorar la vida creo que ojalá y eso sea después de todo lo que vivimos una enseñanza que nos haya dejado esta pandemia pero el que sí nos dejó también fue la oportunidad de poder hacer este show por acá de este lado Sandy González de Fiesta Mexicana bueno yo felicitarlos por este gran show que van a presentar la verdad es que todo lo que nos platican cada voz cada talento que es súper diferente en el momento de presentarse supongo que es un reto y mi pregunta es entre tantas canciones que hay para elegir ¿cómo es que ustedes eligen las que van a presentar en el show para conmover a tanta gente? ¿quieres que diga algo? es que todo tiene que ver también con las texturas con los gustos de cada cantante o sea yo supongo que para para mis queridos compañeros el elegir fue también una cosa de gusto de sentimiento personal yo que me he sumado de última he sido la más joven en este espectáculo fue adaptando un poco a lo que ya había pero también he aportado dos temas que yo creo que les van a gustar que es Cachito de Consuelito Velázquez y Amorcito Corazón de Manuel Esperón parece fácil no lo es pero tampoco es imposible porque es tanto el repertorio mexicano que tenemos que si no es una es otra y todas van a quedar bonitas todas se van a oír hermosas porque además hay grandes arreglos en esto por acá Iván Michel de Soy Pop Radio bienvenidos a Guadalajara esperemos que sea una gran noche un buen regalo de Navidad para todos los tapatíos y bueno ya hablamos de esa elección de canciones pero igual cada uno que nos diga aquí al público de Guadalajara ¿cuál canción de las que se eligieron de Olé México disfrutan más ¿cuál es aquella que les hace viajar en ese momento a otro lugar? es decir esto estoy disfrutando y no me bajan del escenario bueno esa es una pregunta muy difícil de contestar porque todo depende del día depende del momento en el que te encuentres emocionalmente también un poco porque a lo mejor una canción a mí me ha pasado mucho a mí de ese hermano que de repente canto una canción que me emocionaba muchísimo cantarla y por las condiciones en las que me encuentro ese día paso por ella sin pena de gloria y de repente hay otras canciones que yo pensaba que oye pues que son canciones de relleno y de repente te toca justo el día que tienes la emoción así y tal y es el tema más impresionante que has cantado en tu vida todas las canciones están vivas porque son parte de nuestros recuerdos y nuestros recuerdos están vivos ¿sabes? viviré mientras me recuerdes cuando ya no me recuerdes dejar de vivir esa es la historia y entonces para mí por ejemplo la canción de Paloma Negra era una canción que yo me cantaba con Rila con Rila Daos y cuando la cantábamos juntas la pasión que podía yo llegar a sentir se extranificaba o sea es que superaba todas mis expectativas yo no soy muy de dueño pero cuando yo canto con Rila esta canción realmente el pálpito de las dos llega a ser tan fuerte que nos sentimos súper conectados entonces la letra toma otra dimensión la melodía toma otra dimensión cuando la canto sin Rila no es la misma emoción es diferente hay una canción en especial que es la de amor eterno que la cante donde la cante y cuando la cante siempre me toca ¿por qué? porque nos toca una emoción que todos compartimos que es la incertidumbre frente al amor a nuestras madres todos adoramos a nuestras madres hasta morir por ellas pero a la misma vez a veces decimos me cago en lo más grande que te ha parido porque las madres tienen esa capacidad de hacerte sentir infinitamente dichoso en un momento con una palabra un personal tirarte al piso como sea que yo nadie en el mundo tiene la capacidad de llevarme tan lejos en mi amor y en mi ira entonces es un sentimiento tan extraño el del amor hacia la madre porque es tan infinito que es de todo entonces claro cada vez que canta Amor Eterno acabo pues dentro de mi corazón quebrándome porque obviamente todos tenemos ese sentimiento de que podríamos estar haciendo o haber hecho por nuestras madres más de lo que hicimos porque ¿cómo devolver un regalo tan maravilloso como el de la vida? es imposible devolver ese regalo hagas lo que hagas la llenes de regalos la llenes de premios hagas lo que ella te diga que es lo que toda madre sueña que su hijo haga lo que ella dice que es peligroso pues ven a hacerlo porque luego termina vestido como un escolario ¿sabes? y acostándote a las ocho ¿me entiendes? pero hagas lo que hagas nunca podrás cumplir la expectativa de llenar ¿sabes? esa de devolver ese regalo tan grande como ha sido el de la vida entonces yo creo que las canciones tienen una vida propia que ni siquiera tú controlas hasta qué punto tú las dominas y en cierta manera también es dejarse llevar dejar que la canción te lleve donde ella quiere y no imponerle a tu persona porque cuando tú le impones a tu persona la canción te recuerda que es y siempre se da mucho más grande que tú porque ella se queda y luego de ¿me entiendes? entonces yo creo que cada canción es un misterio es un milagro como el de la vida gracias bueno me gustan todas lo que decía Beca todas y un día puede uno estar mejor peor un día puede salir una canción que la veas más fácil y decir wow no le puedes el corazón al amor pero por miles de cosas que te pueden pasar según como te levantas ese día puede pasar tener cualquier problema en la cabeza como todos los artistas también cuando somos al escenario subimos por nuestras penas por nuestras alegrías incluso también con nuestros momentos de enfado entonces todo depende también del estado de abril yo quizás con porque llevo años yo escuché esa canción por primera vez y recuerdo que iba a dar unos 15 años 16 y me jodí de llorar iba en un carro iba a dirigir al pueblo en España y me puse la canción como 25 veces recuerdo que estaba conmigo Juan Carmona de Quetama hermano Antonio Carmona y le decía por la otra vez por la otra vez por la otra vez y entonces me grabé esa primera canción me voy a grabar otro disco y nunca falta un grupo con Paloma haga el disco que haga haga el álbum que haga siempre 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 hago un grupo con Paloma de Tomás Lentes y y luego también es muy importante también la actitud cuando sabes y ves al público cuando te ves al público y cuando el primer aplauso es el que te pone nervioso porque ese primer aplauso te pone nervioso te pone intención te constate se te pone aquí algo y dices vamos a ver cuando empiezas a ver las caras del público y vas viendo cómo se van emocionando tú también te vas emocionando es decir todo depende del día pero especialmente para mí preocupa luego la pulvería de la nada por la complejidad que tiene la canción por lo difícil que ha sido el poder hacer este arreglo y el que una orquesta toque por pulverías muy complicado muy complicado también me gusta mucho porque es un reto para todos es un reto para todos conseguido que supera las expectativas con creces pero me gustan todas me gustan todas me gustan las de la hermana me gustan la maestra la maestra la maestra la que canta o sea de verdad estamos disfrutando tanto porque no somos estos artistas que bueno cantamos no no estamos escuchando los unos a los otros aprendiendo y gozándolas yo a veces en el escenario veo un hola le he dicho algo muy fuerte la estaría molestando la estaría molestando porque me paso me quedo embobado a veces tengo que entrar y digo ay que tengo que cantar yo porque estoy embobado escuchándola es una gozada es un disfrute y un aprendizaje y de verdad que personalmente yo me quedo con amor eterno me encanta no se hace llorar a todos siempre de verdad pero llorar me he gozado cuando he cantado estoy con la garanta agarrada voy a cantar como no sé como Gloria Fuertes Gloria a te felicita y disfrutando mucho pero procuro ocuparlo más para mí es mi canción aparte una tía abuela mía que falleció y siempre me pedía esa canción estaba ella en la cocina cantar en la cocina o donde fuese y la recuerdo muchas veces incluso me ha pasado en el buen escenario el cantar y ponerme a llorar por recordar a mi tía abuela que la adoro que la quiero y a su canción y siempre la llamaré yo creo que esa canción marca mi repertorio toda mi vida hasta el día que me vaya siempre yo tengo corazón de multifamiliar así que a mí todas me gustan pero también mencionaría el lanzón número 2 del maestro Arturo Márquez es una de las piezas instrumentales que son ya un ícono de nuestra música o que está ese es el momento en que yo me siento tan orgullosa de ser mexicana porque aunque la música es universal en este país han crecido grandes artistas artistas que le han dado gloria a nuestra música y a nuestro país y el maestro Arturo Márquez merece un homenaje por eso yo diría que es una de las piezas que más me emociona y a mí aunque no la canto y no me preguntaron soy un metiche si les voy a decir cuál es mi favorita mi favorita es hasta que te conocí por varias razones porque es la primera vez que se graba a Juan Gabriel después de muerto y eso fue muy complicado poderlo lograr no nada más legalmente fue complicado tuvimos un apoyo que quiero agradecer a Guillermo Pós por habernos dado esa oportunidad pero también porque enmarca perfectamente todo lo que es este universo de este colectivo de este hermoso proyecto de la mano obviamente bajo la matuta de mi hermana que es Soler México que es esta parte en donde estamos festejando la vida en el que estamos haciéndole un tributo al amor y mandando un mensaje de unión para mí ver a estos increíbles cantantes esta orquesta y a mi hermana lo volverán como es un honor es un emotivo es muy bonito ver las las tres voces cantando a Juan Gabriel haciéndose cada una con su estilo cada una con su con su adotación tan bonita y como se divierten y vernos sonreír cantando y bailando para mí hace sentir amizante y recordando y recordando a Maestro que era divino yo pienso a veces lo poco que lo conocemos si el Maestro estuviese vivo me puedo asegurar que estaría ahí en primer lugar y me conocía wow si pero ya era una persona maravillosa a mí voy a contar una cosa muy graciosa porque cuando él me llamó a mí hace ya unos diez años o así recuerdo que él me puso a cantar en algún sitio algo que he escuchado aquí desde México a España y recuerdo que me llamo y me dice pero ¿por qué te llamas Pitingo? y me dice ¿qué coño de nombre es ese? y digo yo Maestro pues muy largo de contar Pitingo es por mi abuelo y mis abuelos y nada de verdad que también es un acordarnos de es que Juan Gavilla adoraba al fármico de verdad cuando venía a España iba a Cádiz a Jerez siempre iba en busca de los gitanos me recuerdo perfectamente como quería estar rodeado con esa cultura con esa él decía me transmite mucha alegría a los gitanos mucha nunca estáis enfadados alguna vez alguna vez alguna vez pero si es verdad que todo lo transmitimos cantando los olfados las alegrías las penas y el amor también por supuesto y a él le gustaba mucho y era increíble porque iba por pueblos allí de San Lucas de Malameda de Cádiz de Jerez de la frontera y siempre estaban rodeados de gitanos siempre siempre los gitanos siempre han adorado a Juan Gavilla y a México entonces de verdad que tenéis una música que podéis sentiros muy orgullosos de vuestra cultura porque ha traspasado las fronteras Llanes también con mi soberania o veces el mexicano por supuesto por supuesto ojalá también en mi país con el flamenco pasaselo bien no es así no es así sinceramente no quiero no es una crítica a mi país en ese sentido pero sí quizás a la cultura más importante que tenemos en nuestro país que es el flamenco la música más importante tradicional cara al mundo de España cara al mundo es el flamenco y no han sabido exportarlo verdaderamente con ustedes con vuestra música porque nosotros conocemos toda nuestra música porque nosotros conocemos también la música cubana por ejemplo conocemos grandes boleros de América o las rumbas o mil cosas y el mundo no conoce por ejemplo si yo os digo una soya no sabéis lo que es si yo os digo un martinete no sabéis lo que es si yo os digo un tango flamenco tampoco eso es un trabajo que hay que hacer desde nuestro país muy importante muy importante que parece ser que ahora va a dar poquito a poco pero Paco Lucía creo que usted lo decía Paco Lucía lo decía con la música que tenemos si no sabemos si el flamenco hubiese nacido en Estados Unidos sería como el gospel o como el song pero pero bueno poquito a poco y bueno yo estoy aquí un humilde representante de flamenco un humilde una hormiguita al lado de esos grandes genios que era el flamenco Paco Lucía Camarón Enrique Morente tantísimo Manolo Caracol y bueno y es un poquito también un concepto didáctico en ese sentido para que a muchas personas les vayan sonando lo que es una bulería que es el cante más difícil de los gitanos rítmicamente lo que es un martinete que también lo hacemos y y luego también la parte mía del sordo que tú sabes así hace la cosa pero nada mil gracias animo también a la que venga y que disfruten y sobre todo a que en ese ratito esa hora y media esa hora y cuarenta de concierto olvidarnos de todos los poemas cotidianos que tenemos eso hace la música también remenazo mil gracias muchísimas gracias gracias maestros los cuatro por su participación vamos a tomar una fotografía si gustan vamos a mover gracias gracias Gracias.